Y lo así es que entramos, representamos el cuadrón de la muerte contra dos muertos que matamos Y así es que a estos dos estúpidos rapeándose los clavamos No, es que rapeando no tienen suerte, aquí tienen dos caballeros que provienen de los caballeros de la muerte Aquí no tienen suerte, no quiero ni verte, lamentablemente aquí vas a perderte Que yo voy a perderte, que tú vas a perderte Tú no te dijo que eres el cuadrón de la muerte, porque en realidad lo hago de una vez Miren la lucha de Dominicana contra la WWE Ya, ya, oye que lo que es, cual es la puerta, es el profeta, toma una servilleta Son rimas underground, deja tu letra tonta, tú no me eres caballero, si compras una llego y te montas No, no, sabes lo que pasa, que me da pena, nosotros somos caballeros, él solamente es Atenas La que nosotros recatamos, mira las rimas tan buenas que nosotros improvisamos No me de Atenas, es verdad, tengo un por ciento, por nosotros dos fue que se hizo la película de 300 Tú miras pa' bajo y pa' arriba, él me entregó la servilleta, ven autor y gato, a limpiarte la saliva Te voy a decir la verdad, tú no te mueves, contigo la película son 2.99 No llegas a los 300, por ti bye bye manito, por ti yo lo sigo Atenas, los dos caballeros del soviaco, ahora mismo contra los dos caballeros del sovaco, así que quieto Los caballeros del sovaco, los caballeros de la droga entrega toque, te hacen un atraco Es que te dejan con la risa, si yo los mato a los dos, su familia no le hace misa No te hace misa, pero tú no rimas, aquí llegó el profeta que te baja y te sube, te la autoestima Es verdad, no te motiva, yo soy un atracador, te robo la letra y luego te quedas sin rimas Ok, yo me río again, si tú te ríes de este, si vamos a tratar, yo tengo el 357, le vamos a dar por los pies Y si dicen que no tienen cuarto, le damos, si no tienen billete Si, no tienen billete, nosotros los que ya vuelve, te quitamos el puente, te lo metemos por el culo y te lo ponemos diarete Así es que Melvin le mete Yo, es que improvisando yo, te voy a desintegrar, así improvisando te vas a integrar Tienes razón, rima tiene que ribar, la única manera de que rima buena tiene tirar Buen wannabe, no entendí lo que tú dijiste encima del beat, te digo una cosa, aprendí a fluir Yo no le caigo atrás la rima, maricón, la rima me cae atrás a mí La rima te cae atrás a ti, porque tú tienes que estudiar, entienden el beat, esto es un free Soy autodidacto, junto al monstruo del wey G Ok, los dos del movimiento, sangriento, como Leonida y su presiento Conmigo no, compay, que es lo que represento, y ellos simplemente son las dos víctimas del momento No, esto es lo que va a pasar, si improvisando nadie me puede ganar La rima a ti te quieren atrapar, te caen atrás y tú no te quieres dejar No me quiero dejar y que me caen atrás, eso es mentira porque Rima entiende con compás Y te digo una cosa, no tripea, miren la película de Sao, compitiendo con Andrea Yo, compitiendo con Andrejo, esto es mejor, esto es Andrea, porque esto es terror Nosotros lo vamos a quemar a vapor, lo vamos a meter en una olla de presión y le vapor Es que Melvin rapuea y ni siquiera suda, la película es de terror y la carátula lo ayuda No, no saben, saben que yo no lo tiro, improvisando esto es lo que respiro, yo no aspiro Cuando vos que el piano se va a poder comparar con Robert De Niro Yo fuera tú, voy al mal hasta me tiro, te digo una cosa desde el sofoque Cuando vos que el piano se va a comparar con Paul Walker, eso soy yo Es que yo la rima la suelto, yo lo hago y voy en medio experto Tú y Paul Walker tienen algo en común, que después de este free tú vas a quedar muerto Tú vas a quedar muerto, tú eres un pozo Esa rima que tiene el auto me ha gustado, él es de son Washington pero los de paseos de bronceado Así que tú me quieres, que ahí me he trabado, pero tranquilo, que de nuevo lo he arreglado No, mira que bien, yo lo salto, yo te apuesto que yo lo hago y va a ser alto A este actor yo lo parto, protagonistas y ellos los actores de reparto De reparto, pero espérate compay, no te intimides, porque improvisando en esta vaina somos los líderes Te digo una cosa, no te intimides, miren aquí Hollywood compartiendo con... Alfonso Rodríguez Alfonso Rodríguez, para ustedes lo que parece en el dúo Víctor y Chire A nosotros no, no, no compire, inhalen, exhalen, pero no respiren No respiren, mejor dile, como comparan compay a estos dos colos De reparto, repartiendo golpes de todos mongolos Así conmigo no compay, que yo te parto el rolo No, porque yo no soy... No, no, yo no soy de la quisqueya Lo que pasa es que mis rimas son bellas En Hollywood, en el piso hay estrellas Y lamentablemente tu cabeza va a quedar pegada de ellas Eso es mentira, ni que es pegada de ellas Él mismo lo dijo, manito, que soy una estrella Soy una estrella, eso es cierto Que hasta la gente de la NASA me quería mandar para el universo Te quería mandar para el universo porque es raro Dijeron, diablo, que aparato este, vamos a botarlo Y yo le dije, no, no pueden botarlo Llévenselo para la estrella, para ver si pueden arreglarlo Así es que no tienen flow Ni siquiera están listos Me quedo como Volkan En la película invicto Así que es ticto Así es que es mi flow Así es que es mejor que tu monkey no coges low Yo podría ganar solamente si converso Improvisando, yo tiro Yo te podría ganar si yo converso Yo solo tiro siempre buenos versos Él dice que es el mejor del universo Si esto fuera mal, yo fuera el mejor del multiverso Si esto fuera mal, veña yo fuera Iron Man Es verdad, compadre, tu sabes Porque improvisando en esta banda, entiendes, yo tengo la clave No como tú, que eres de pacotilla Tú vienes siendo whore Solamente tú eres fuerte cuando te quilla